¿Cómo te va, Jesús? Bienvenido. Desde una posición como la suya no puede hacer campaña a favor de un partido político. Esas reglas están, de hecho, introducidas por las demandas, por las exigencias del López Obradorismo cuando fue oposición y se indignaba cuando desde la presidencia de Vicente Fox se intervenía en el proceso electoral. Y luego creo que también es muy preocupante que anuncie el presidente de la República que él es el que va a definir la agenda política de la siguiente campaña electoral y él va a definir las prioridades del siguiente gobierno. No sé de qué manera podría entenderse el hecho de que un presidente saliente está controlando la agenda política como si a él le correspondiera el definir cuál es el proyecto político de la siguiente administración. Esto lo puede hacer sujeto de una sanción por parte del Instituto Nacional Electoral, del Tribunal Electoral. ¿Por qué? Porque subir a la... bueno, estar justamente en las mañaneras, que es la tribuna del presidente en Palacio Nacional, para decir que quiere todas las canicas para que el pueblo vote por Morena y así Morena obtenga la mayoría calificada en diputados y senadores y él pueda enviar iniciativas a modo para transformar la constitución en lo que ahora la actual corte le ha rechazado. Sí, por supuesto. Creo que este es un desafío para la nueva composición del árbitro electoral, lo de los árbitros electorales, el instituto y el tribunal. Porque creo que lo que encontramos es el descaro en la violación de la ley en las últimas señales del presidente de la República, en donde pues este presidente en campaña abierta, que está definiendo sus nuevos enemigos para el resto de la administración, ignora lo que dice la ley abiertamente. Y creo que será una prueba para el Instituto Nacional Electoral que tendrá que tomar una posición en esta controversia, yo espero que defendiendo la ley. Y defender la ley en este aspecto significa pues exigirle al presidente de la República que se abstenga de hacer campaña desde la tribuna del Palacio Nacional. Sí, lo mencionas tú con claridad, ya lo hicieron esta mañana el PRD por un lado y el partido Movimiento Ciudadano por el otro. En ambos casos están llamando la atención del Instituto Electoral para que a su vez sancione al presidente de la República, quien está utilizando sus recursos, sus medios públicos como presidente de México para invitar al voto y generar votos a favor de su proyecto político de la Cuarta Transformación. Ya el PRD presentó la denuncia, acusa violación a los principios de equidad y neutralidad. También el partido Movimiento Ciudadano, a través del líder de Movimiento Ciudadano y la Cámara de Diputados, Jorge Álvarez Maynes, se presentó una denuncia ante el Instituto Electoral contra el presidente por uso indebido de recursos públicos con fines electorales al pedir desde las conferencias mañaneras el voto a Moreno. Es lo que están planteando los partidos de oposición. Yo creo que está cantada que la campaña va a tener como coordinador al presidente de la República, que por muchos intentos que haga el Instituto Nacional Electoral, veremos al presidente de la República hablando una y otra vez a la ciudadanía, convocando el voto para su partido. Y eso es una violación a la ley. Y creo que en estos momentos, al fin de la administración, para el presidente de la República, recordémosle, la ley es un cuento. Que no nos vengan con ese cuento de que la ley es la ley. Gracias Jesús, como siempre. Gracias, Pedro. Gracias, muy buenas noches. El maestro Jesús Silva Gersog Márquez. Tenemos comunicación. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Gracias.